Desde este mes de octubre hace parte de la nómina de Atlético Nacional el joven futbolista barranqueño Juan Esteban Castro. Para nosotros como club y personalmente para mí como entrenador, lo recibimos como una alegría inmensa, que un barranqueño, hijo de nuestra casa, pueda estar en tierras antioqueñas y en un club tan grande como Atlético Nacional. Esto se debe al gran trabajo que Juan viene realizando día tras día en las sesiones de entrenamiento y gracias a esa lucha, a esa humildad, a esa perseverancia, hoy Dios le da la oportunidad de estar por allá y sé que va a ser un buen papel en esa lucha por sus sueños. De tan solo 15 años y luego de su paso por el club Training Fit, Castro llega a la nómina de Nacional como goleador en destacada participación en el fútbol colombiano. Juan es un delantero centro, de perfil izquierdo, es un jugador muy inteligente, tiene la capacidad de anticipar situaciones tácticas que va a enfrentar. Una de sus mayores virtudes también es su adaptación a los distintos sistemas de juego. Se puede utilizar en varias posiciones y su interpretación de los espacios y desmarques que gracias a ello le permitieron ser el segundo goleador en la tabla a nivel nacional del torneo nacional sub-15. De la mano del preparador físico Cristian Juliao, el Coco Castro, como se le conoce, llega a un lugar de privilegio en la nómina verde a partir de esta fecha. El mensaje para Juan es que siga con esa humildad que lo caracteriza, que nunca pare de soñar, que cumpla el propósito que Dios tiene en él y que en los momentos difíciles y en los baches que se le van a presentar en esa carrera, saque lo mejor de sí mismo, se aferre mucho en Dios y demuestre ese carácter para que pueda llegar lejos en el fútbol profesional. En la primavera de sus años, Juan Esteban Castro brilla ya con luz propia en el fútbol profesional de Colombia.